Hey, cuéntale cuántas veces intenté parar mi nombre Cuando mancharon este enjambre No tienen ni idea de cuánto aguante hambre Y las noches dormía en el suelo, eso es infame No soy perfecto, pero sé que es lo que intento Que cuando mi padre sepa tiene un chico con talento Aún no despierto, sigo en la carga y aumento Porque yo soy el que cambiará esta vida de tormento Soy así como me ves la misma realidad, no Me cambiarás por una historia, no es verdadzo Le da la misma cosa al de la blaturía Dejé de hablar tanta mierda, cuide mejor su porquería Porque no son perfectos en lo que ellos tienen Y así se gana siempre la vida con dañar lo que proviene Aunque lo intenten, nunca van a derrumbarme Yo soy más fuerte que el mármol y tú no atacan mis genes Aún, así mismo soy quien te escubó Sí, sabes muy bien por qué te culpo Soy como un pulpo y te pego como mil golpes Porque no me importa tu vida, aprende de mí cuando te topes Aún, si quieres ven te enseño a hablar, claro Sabes muy bien que nada tú sabes del rap Entonces no te compares, aprende a gatear Cuando sepas tú de mi historia un monumento a este giga Cuéntale cuántas yo veces intenté parar mi nombre Cuando mancharon este enjambre No tienes ni idea de cuánto aguante hambre Y las noches dormía en el suelo, eso es infame No soy perfecto, pero sé que es lo que intento Que cuando mi padre sepa tiene un chico con talento O no despierto, sigo en la carga y aumento Porque yo soy el que cambiará esta vida de tormento Como una historia que está escrita, eres Caín Donde supone que es hermano y mata su vida, es el fin Dice que tiene mucho ego para subirse a la escala Mira donde me pusiste, en el cielo nunca eres nada Intenta ver si puedes más Es claro que no puedes conmigo, tropezarás Muy claro, yo te digo eres mi blanco patilar Y si me sigues trabajando ya no vas a existir más Cuéntale cuántas yo veces intenté parar mi nombre Cuando mancharon este enjambre No tienes ni idea de cuánto aguante hambre Y las noches dormía en el suelo, eso es infame No soy perfecto, pero sé que es lo que intento Que cuando mi padre sepa tiene un chico con talento O no despierto, sigo en la carga y aumento Porque yo soy el que cambiará esta vida de tormento Prefiero sentirme alejado de este mundo Donde la hipocresía a ti te gana moribundo Vendes una amistad real por una vida falsa Donde ni siquiera tú mismo sabes lo que te falta Ey, y no vuelvas a criticar Porque tus críticas son mis halagos Para poder más buscar tu aire Y ya no pierdas mi tiempo, no puedes más Sabes que buscas de mi atajo y ya no voy a ceder más Cuéntale cuántas yo veces intenté parar mi nombre Porque aquí tú manchaste de este enjambre Tu vida no es comparación para la mía Sigue ganando monedas con tu falsa hipocresía Cuéntale cuántas yo veces intenté parar mi nombre Cuando mancharon de este enjambre No tienes ni idea de cuánto aguante hambre Y la noche dormía en el suelo, eso es infame Basado en una vida real Darnes 2022 I'm a fool to fool ... ... ...